Las miradas siguen puestas en el trabajo de cantera que se realiza en la Unión Manilva Club de Fútbol. En esta ocasión hablamos del jugador del conjunto bebé Aitor López López, que ha sido citado por el equipo de captación del Real Betis para realizar una sesión de entrenamientos. La cita para la joven promesa manilveña tendrá lugar este mismo miércoles desde las siete y media de la tarde en las instalaciones de Vista Azul en Dos Hermanas. Recordamos que la Unión Manilva Bebé, dirigida por Antonio Márquez, se proclamaba campeón de liga por segundo año consecutivo. Ahora llega este nuevo premio en forma de convocatoria para el club, sus entrenadores y sobre todo para los protagonistas que pueden vivir este tipo de experiencias que les sirven para seguir creciendo en su deporte favorito.